¿Qué tal chicos de Producciones N7? Les salvo a su amigo Alex Osaya Y en esta ocasión les traigo la segunda video de reacción de este canal Este video creo que se llama Albino Black Sheep Me lo sugirió este amigo José Brony Brony de Youtube Y pues vamos a ver de que se trata Me lo sugirió la mañana pero pues ahora tengo el tiempo de verlo ¿Por qué? Pues ya saben, yo trabajo y todo eso Y ya después de que termine de hacer mis cosas Pues vamos a ver este video Me parece que es un link Es una página de un flash Vamos a ver, vamos a abrirlo Bien Ya está cargando No me imagino que es lo que me hayan puesto esta vez Pero pues A ver de que se trata A ver Ya, ya está abriendo Ah, me parece dibujito No entiendo el texto Está en japonés, chino Creo que es japonés Y pues No, la verdad no entiendo Veo como un dibujito ¡Ah, la perga! ¡Hijo de tu fecha madre! 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 Dice Kiki al final Pero entonces ya es todo No mames Y bueno, amigos Si quieren sugerir otro video Ya saben, pueden ponerlo en el link de los Ay, perdón Pueden poner el video en los comentarios Pueden ponerme el link O una sugerencia Pueden también darle pulgar arriba si les gustó Suscripciones Y si quieren verme gritar como la niña de nuevo Choculero Si quieren Si quieren sugerir este tipo de videos También no hay problema, ya saben Estamos para eso Así que chicos, yo me despido Soy Alex Osaya, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!